Vale, Auron, hay muy buenas noticias, ¿vale? Te tenemos que poner al día Vale, meto unos códigos Una torreta ha volado con el helicóptero, ¿eh? Mal, claro, sí, lógico Hay más torretas, ¿no? Eh... sí, sí, sí Madre mía, madre mía Habéis puesto... A ver, con satchels Esta casa no la tiras, ¿eh? Ya te lo digo yo No se entra Es inviable entrar aquí con satchels El mambo vendrá los dos últimos días Sí, yo es que no merezca la pena raidear ahora A ver Yo raidearía siempre y cuando Viéramos alguna Pues de estas medianas, ¿no? Que dices... bueno ¿No? Medianita Una de mierda, vaya Te estás riendo de mi ropa, Focos No, no, no No, no, no Focos pido un poquito de respeto, ¿vale? No Pido... Pido lo mínimo, ¿no? Vale, aquí también habéis puesto... Espérate ¡Esto es es! Meto todos los códigos No os riáis de mí No te ríes, cabrón Soy un señor mayor Es que es verdad, ¿eh? Escúchame Le hemos reventado el coche a Rikoi Como un lanzapepos Ah, muy bien Viene perfecto tener a Rikoi de enemigo Bien hecho, amigos Uy, 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 este techo ¿Habéis visto que este techo está tocadísimo? Es normal ¿Veis? Estamos con los dos Tenemos los dos mini, ¿no? No hay aparcamiento para los dos minis Nah, pero tranquilos Con cojones, coño Con huevo Como un desayuno vegano Sin huevo No hacemos esta mierda Te va a hacer de noche, Focus, tío Sí, tío No, no, no Entonces, no, no Esperad, hay que esperar a que se haga de día No voy a dejar, venga, va De noche es tontería Es que, para armar de noche es absurdo Pero se está haciendo de noche ahora Sí, sí Quedan siete minutos para la noche, tío Y el té dura media hora Hostia, pues... No, hay que esperar a que se haga de día y vamos Barrileamos un poco de mientras ¿Alguna cosita? Vale, escúchame Dame el motopico Mira, voy a... Mira, mientras... También ha tirado... ¿Cómo? Dame el motopico La santa me ha tirado un Eli Y nos hemos farmeado bastante bien Hemos pillado todos los equipos y todo Que iban dos Y madre mía Terrible Dame el motopico Voy a ir a pillar calabazas En lo que se hace de día Y toda la hostia A ver cómo van mis cultivos Mira, una barca aquí Por si hay que hacer petro Cuidadito Uy, cultivo pobre, eh Mis cultivos han vivido mejores tiempos, eh Debo decir No estoy en el prime agricultor No No estoy en el prime agricultor Sin duda Ahora ya verás para entrar en casa sin luz Va a ser divertido esto, eh Se viene A ver Vale Vale Hasta aquí bien Seguimos Ok Vale Esto lo dejo abierto No pasa nada Ah Pero puso luz El fuck me Grande Fuck me Vale ¿Dónde estaba la planta esta? ¿Dónde estaban las...? Creo que es aquí Vale Primera Farmeadita Oye, ¿y la mesa de investigación ¿Dónde la habéis puesto? Que he pillado Arriba Arriba Os dejo esto en los ores, ¿vale? En la caja de ores Vale, vale Es que antes estaba abajo La de investigación Está... Farmeo de noche, tío Rapidito Más arriba de aquí Focus Abajo Está... ¿Dónde estás? Aquí abajo, mira Estoy detrás tuyo Baja ahí Ahí abajo Ah, coño Vale, vale, vale Vamos, vamos Me quiero aprender La puta linterna, tío La han cambiado de sitio Antes estaba ahí, ¿eh? Donde estaban las camas Esta es la Night Vision La Night Vision Ha sido usada Se la ha llevado una Tanizen Y la otra está... Y ahora Está aquí, creo En drops Que creo que era con... Aquí está, mira Arriba Rellénala por si acaso Que está... Tiene menos La mira Como era Eh... Linterna Era con... Ah, tres de calidad Estás... Esto... Ah, espera Mira, estoy aquí Dejo Me llevo tres calabazas Y dejo Once De mail Perfecto Vale Ahora Cada vez se parece más Esta base A la del servidor ruso Es parecida Pero con cambios O sea... Pero sí, sí Se nota que es del mismo artista Sí, sí, sí Ahí va Pero es diferente un poquito Ahora me acerco aquí Y la elaboramos Dime Baja, baja Ven ¿Para qué? ¿Qué pasa? ¿Aquí? ¿Aquí donde estoy yo? No sé si hacer... Tres Atrás, atrás, atrás Aquí Seis Doce Voy a hacer alguna más Para dejarlas por ahí Uh, la de tela que hay aquí Ahí está Sí, esta es feliz Ahí va Grande Grande, por favor No, no, lo de la tela... Cuidadito, ¿eh? La tela, vaya tela, ¿eh? Lo de la tela es una cosa que dices... Uf, vaya cosa Eh, Tanze, ¿me puedes reparar el... ¿De esto tienes algo? La Johnson Ya está Eh, tengo este Bueno Venga Y esto, esto sí que lo tengo Ya está No Esa no la tengo yo, esa skin Amigo Bueno, cositas Dime, Focus Que te repara Tommy Sí, sí Vuelve Report Vamos a Picar Venga, picar Vale Dame el T, Focus Voy Ok Ya ves 900 de metal de una mena Con el T este A ver si los bots estos No me hunden el ano Yo creo que desde aquí no Vale Vale, 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 vale Por aquí Pegamos la farmeada Con cuidadito además No sé si alguien me está cubriendo Yo diría que no La verdad Bot No me pegues, ¿eh? ¿Me escucho el helicóptero? Vale Vamos para allá Por aquí no veo nada ya Ok ¿Cuál es la mejor zona? Por aquí, por aquí Subimos todo por aquí Bien, sigue Follow me Ah, mira, mira Coño Azufre y metal Azufre y metal Ok Paso de la piedra Chaval Por aquí hay azufre De momento Voy bien Me cabe Vale Montaña Para arriba ¿No? Ok Todo limpio Uy, uy, uy Lo que hay por aquí Por aquí Vale Por aquí Allí me he dejado Una de metal Madre tía Es el té minero este, tío Tómate, dropeo ya cosas Dame, dame Dame cositas Dime, focus Así si pasara algo No tenemos piedra en base Para estar venido No, pero no lo cambiamos todo Tú picas piedra Y la que piques tú La guardamos para la base Voy a por esta de metal Además tenemos que vaquear Piedra, creo, ¿no? De la base, ¿no? De la base de farmeo Hay piedra para vaquear, ¿no? La que ha llevado a un reward No te preocupes Farmeadita Mira Dos más de ahí Y luego ya bajamos Mira, mira, mira Para andar picando Una de roca ahí Y luego hay basta Aquí arriba Cae en la nieve Esto no No, no No tiene No tiene ningún ¿Vas cargado? Tengo hoy espacios Vacíos, dime Estoy cogiendo el metal Que va dejando Auron No me tires piedra No me cargues con piedra Tiradme cosas Que lo llevo a base Ven, Auron Ven, vente, Auron Primera vaqueada Que va a ir haciendo vaqueos Tiradme todo Tiradme todo No te va a caber, eh Ya te lo digo yo Piedra no, eh Piedra no, piedra no, piedra no Vale, pues menos piedra Tiradme Tiradme un poco Ahí va Si quieres vacar la piedra Sí, sí, voy con él Eso es Es que ya No, poco yo, Auron Hay una caja llena de piedra Hay que cambiarla por madera Como Kun del T Madre de Dios Como Kun del T Qué barbaridad Corre, corre Auron Vámonos, vámonos, vámonos Corre, 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 corre Vamos, vamos, vamos Me está troleando Baja Tres tíos a por nosotros Corre, tú corre para la base ¿Vale? Corre a la base No mires atrás Tú corre a la base Pero cuál base La de la nieve No sé dónde está ¿Dónde estoy? Espérate Vale, la base de la nieve Es esta de aquí, ¿no? Voy a atravesar por aquí Aunque me caiga Me van a caer al periodito Vale, no pasa nada No se enfadéis No se enfadéis Vale, la base está aquí Rodeamos por aquí Directo a la base Vale, vale Me he despistado durante un momento Pero está marcada, tío Dejo cosas y voy a darme de hostias, ¿eh? No tengo problema Ala, sanos y salvos Dejo todo esto Y me voy Espérate Lo vamos a dejar así ¿Vale? Así, así, así Y así Y ahora Ahí está Y el motopico Y ahora darnos de hostia Por supuesto ¡Vamos! Vamos, ahora que tenemos que formar Cuídate, ¿vale? Cubre bien, ¿eh? La primera Mira, por ahí veo ya metal Creo O no es metal Sí, veo metal Yo ya me he llevado Dos inventarios, ¿eh? Sí, sí Pero mientras me dure el té Reborn Aprovechamos Que es como un Fortuna 4 Esto, tío Tú dale, tú dale Te voy cubriendo Ya que estoy Pillo la piedra, ¿sabes? Mira Aunque ahí ve azufre Corre, corre Que se me acabe eficiencia 12 Sí Azufre aquí dentro, Auron Aquí en el bosque Azufre aquí Se pira Aquí está Vale A ver, adelante Vale Piedra, piedra Azuf No Piedra Pica la piedra Da igual Ya para gastarlo Lo pico todo, ¿sabes? Sí Madre mía Hemos dejado esto limpio, ¿eh? Muy bien Buena farmeada ¡Corre! ¡No! ¡No! ¡Hemos matado a Gustabel! ¡Corred! ¡Vámonos! ¡Espera que me cargo! ¡Que me cargo! ¡Que me cargo! ¡Y el otro Eli! ¡Pero que me cargo de cosas, gilipollas! ¡Chis! ¡Ya! ¡Y el fuel, mamahuevo! ¡Te llevaste todo mi fuel, lame bicho! ¡Cargaos de cosas, mamadores de huevo! Vale, yo creo que ya lo llevo todo No, aquí, aquí Vale, vámonos ¿Qué ha pasado? ¡Lo ha matado una mina ahora, tú! ¡Hay que correr! ¡Hay que correr! ¡Corre, corre! ¡Arranca, arranca! ¡Trata de arrancarlo! ¡Aparta! ¡Pero sal, gilipollas! ¡Trata de arrancarlo, mamapolla! ¡Arranca, arranca! ¡Me disparan, me disparan! ¡Tira, tira! Le disparo yo mismo para dar... ¡Hostia, pues no! Pues realmente hay un... ¡Tira, tira, tira, tira! ¡Tira, tira! ¡Tira, tira, tira! ¡Tira, tira, tira! ¡Tira, tira, tira, tira! Me he disparado yo para dar un poquito de... Focus lleva 15 horas en directo. Normal que esté dormido. No, Focus ya no se entera de nada. Cuidado con esta base, ¿eh? Tranqui, tranqui. No tiene Sam. ¡Hasta luego, putos prigaos! ¡Hijos de puta! No, pero no provoques. ¿Por qué es verde la base? ¿Qué es una skin? Porque llevan la skin de container. ¡Ah! ¡Hostia! ¡Oh, espera! ¡Pero qué acabas de hacer, hijo de la gran! Me he puesto nervioso, lo siento. Muy borracho. ¿Cómo se sabe? ¿Pero ya ese aterrizaje? ¿Qué coño ha sido eso? ¡Está todo en llamas, Focus! ¡Fuck, no! ¡Me cago de la madre que me parió! Han caído. Ah, no, era... Siempre me equivoco. Era alt. Alt. Toma, toma. Rebol, vaquea esto. Vaquea esto, vaquea esto. Ahí está. ¡Ah! ¿Que me lleve el qué? Voy a tropear esto, cabrón. El primer loot de cara ahora no lo he pillado. Ha vuelto, lo he matado y llegó el semi. ¿Y mi semi? ¿Habrá que ha ido ahí abajo? Aquí hay otro semi. Lo voy a tropear. Lo tengo yo todo, lo tengo yo todo. Madre mía, me ha volado más bajo que en mi vida, tú. Pero ¿y Focus por qué se ha muerto aquí con un...? Vale, tropeo cosas, ya está. Ahí lo tenéis. Se ha tirado kill. Vale, vale. Ok, voy a poner... Una hora, eh. A ver, yo, yo, a ver. Pero la base, no entiendo lo de la base. ¿Estaba abierta? No entiendo lo de las mayores... O sea, hoy he librado demasiado, tío. Ya tenía que joder un puto Eli, tío. O sea, hoy se me ha quedado un Eli a 49 de vida. Yo es que ya no puedo más, tío. Ya no aguanto más, ya. Tenía que romper un Eli, tío. Era hora ya. Tú lo que eres, un desgraciado. ¿Qué hago? ¿Vuelvo a la base para allá o qué? Eh... Dame mi semi. Bueno, no le he robado mucha madera a Gustave, la verdad. Le he robado la motosierra. Dame mi semi. Me ha dicho que estaba abierta la puerta del garaje. ¿Cómo que estaba abierta la puerta del garaje? Pero ¿qué más da si nos llevamos el Eli? Eso lo digo yo. Claro, eso es lo que no entiendo. ¿Qué hago? ¿Vuelvo o qué? Venga, voy a poner hornos en marcha. Tírate, Kiel, si quieres. Wep. Wep. Hemos farmado un montón. Wep. Vale. Los hornos eran... No, por aquí. ¿Por aquí? Eso es. Hostia, con lo más feo, ¿verdad? Qué pinche miedo, ¿verdad? Dale esto por aquí. Ahí va. Aquí está el loot de Focus, ¿eh? Está su cuerpo. Ahí la tenemos. Ahí. Esto que vaya haciendo ahí, pum. Chup, chup. Chup, chup. Pim, pam. Y... Hostia, me ha faltado un poquito de maderita, ¿eh? Ahora relleno. Pum. Voy a ir a por más madera y a por más cosas. Porque se puede rellenar más. Chicos responsables, amigos. Para que luego digan... No, es que ahora no labura, no labura. Bueno. Bueno. No... No quiero decir nada. Me ha sido... Auron, ¿has puesto tú los hornos pequeños? ¡Sí! ¿Qué quieres? Lo grande, lo grande, lo grande. Lo grande, lo grande. Sí, sí, por lo grande. Sí, y la madera... ¿De dónde me la saco la madera? La madera... ¿Dónde te la sacas la madera? Mira el cofre good. ¿Pero eres tonto, chaval, o qué? Pero, pero... Pero tú cuentas pollas. Acabas de meter madera para encender estos hornos. Escúchame, pedazo de tonto. ¿Tú sabes que acabas de meter madera en los hornos pequeños? Es que de verdad. O sea, metes madera y me estás diciendo ahora que de dónde sacas madera. Contenedor de semen. Escúchame... ¿Cómo vas a llamar contenedor de semen? ¿Aquí otra puta mochila? ¿Esto qué coño es, tío? Ahora cambio. Los pequeños por los grandes. Solamente para que te calles. Ahora vuelvo, voy a mear. Vale. Escúchame, Auron. A ver. Escúchame, Auron. Te escucho, te escucho. Si es que no paras de hablar. Otra cosa no, pero escuchar te escucho. No bajes, no bajes, Auron, que no hace falta. ¿Y dónde están los hornos grandes? Nadie me hace caso. Que ya está automatizado. Que ya lo he hecho Focus. Que no te enteras. Pedazo de gilipollas. ¡Pero sé que no me lo explicas, tío! ¿Puedes subir, por favor? No me mate, no me mate. A ver, explícamelo, pero háblame bien. Vale. A ver, Auron. Cariño mío. ¿Quieres que te explique cómo funciona el sistema automatizado de empresas Cuervo S.A.? Por favor. Vale. ¿Ves este cofre, el cual está descrito en su lateral con la palabra ore? ¿El que está enganchado a un cable? ¿El que está enganchado a un cable? Exactamente, este cofre. Tú aquí metes la madera. ¿De acuerdo? Metes la madera y las menas. ¿De acuerdo? Pero no chupa. Ahora solo tienes que bajar a los hornos y darle… ¡Ah! Hay que darle al play. Tienes que bajar a los hornos y darle a iniciar. Vale. Y habrá que vigilar los hornos. No, porque sube todo automático. No lo pueden robar y hay no rentas, querido amigo. Hostia, qué buen… Qué bien Focus y qué mal tú. ¿Perdona? Estoy cansado de que me hables mal. ¡Payaso! Vale. Es que no se explica. Iniciar. Que ahí es ya, niños. Que me tenéis hasta los cojones ya, hombre. ¡Bua! Uy, qué pedazo de… Es que Focus. Estudiar al colegio, cojones. Eh… Perfecto. ¿De mis inventarios? Y los hornos… Vale. Y voy a pasar lo de los hornos pequeños a este gran sistema. Tengo que hacerlo. Ah, ya le ha hecho algún alma caritativa. Correcto. Eh, 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 eh. No le cabía esto ya. ¡Bua! Hostia, no le cabían cosas a la persona que ha querido hacer este acto tan bueno. Esto, esto, esto… ¡Perfecto! ¡No veo! Ya lo sé, ni yo tampoco, cabrón. Yo tampoco veo ni pipas. No tardará en hacerse de día. The Cube, hostia, The Cube tan… Es que no he visto a casi nadie. Con la recicladora. Veo luces. Hostia. ¡Hola, hola, hola, hola! ¡Canten, canten! Aquí. Julio. ¿Hola? Buenas tardes. ¿Cómo estáis? Eh… Hola, buenas tardes. Eh, a ver. Vamos a ser sinceros. Sí. Somos artistas callejeros. Ok. Entonces, ¿qué te parece si te cantamos una canción y a cambio, dependiendo de lo que te parezca la actuación, bueno, nos puedes compensar con algo? Me parece correcto. Me parece correcto. Yo no les conozco de nada. ¡Ay, me llaman! ¡Me llaman, me llaman! Ah. Sí, la pitonisa, dígame. Eh… Andrea, por favor, vamos a dar un espectáculo increíble. Espera, es que la vocalista del grupo está… No, no te preocupes, es pitonisa también, por lo visto, ¿no? Sí. Mire. Sí, es que necesitamos propio empleo para subsistir. Pulse uno. Si desea conocer… Perdón, perdón, perdón. Si desea echarle un maldillojo a alguien, pulse dos. Vamos a cantarte nuestra mejor canción, ¿vale? Pulse tres. Vale. ¿Hola? Focus. Vamos a cantar. Focus, no seas malo. Ven, ven, ven. Van a cantar. Más inmediato. No, no, no. Es que me ha pillado justo en un momento un poco tenso. ¿Pero con quién está hablando? ¡Andrea! ¡Ven ya, coño! Le tiramos tú y yo, si no. Ya. Llame en un momento, por favor. Ahora viene, ahora viene la vocalista. He tenido que colgar a mi cliente. Joder, tío. ¿Qué? Dime. Prepara tu mejor temazo. Vamos a tocar y les cantas. Pero baja el arma. Y les cantas. Perdón, perdón, perdón. El micrófono, ¿vale? Vale. Sí. Pues venga. A la de tres. Una. La de antes, ¿no? Dos. ¡Cuidado! Eh, que... ¡No, no! Calma, calma, calma. Calma, calma. Va, 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 va. Pero empiecen ya, porque si no se ponen nerviosos. ¡Venga, venga! Una, dos y tres. Por eso esperaba con la carita Mátalo, mátalo, te encanta el mal, mal. Mátalo, mátalo. Dame el arma. Con mil rosas, padre. Que me va a venir la lluvia. Porque ya sabes que me encantan esas cosas. Un arma. No importa si es muy... Necesito un arma. Así. Yo... Yo entiendo... Entiendo que la intención es buena. Tanicel, tirame. Y yo... Mira, Tanicel ha gustado aplaudido, ¿eh? La mala arma. Yo os puedo dar por esta actuación mil de madera. ¡Qué grande, Auron! Mil de madera son mil de madera, ¿eh? Cuidado. Muchas gracias. ¡Ay, no! Tanicel. No, 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 no. Lo agradecemos. Lo agradecemos. Pero creo que la ha rascado Tanicel, ¿eh? Muchas gracias. Oye. Cogezla, cogezla. Gracias, gracias. Ha estado... La intención es lo que cuenta en esta vida. Oye, esto ya sabes cómo va. El boca a boca. Si lo queréis contar a la gente... Yo hablaré bien y diré que he vivido una experiencia... Una experiencia increíble. No hay comuniones, ¿eh? ¡No! ¡Pero que cantáis mal! ¡No, pero tan... ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡Ven aquí! ¡Con la piel! ¡No, no, no! ¡No! ¡A la fiebre! ¡No te puedo! ¡No puedo! Corre, coge tu guitarra y lárgate. ¡Está loco! Está enajenado por este videojuego. Tienes que huir. ¡Dios mío! ¡Coge la guitarra y vete! Goku se ha quedado loco. Este juego... Este juego la consumí. Esto que son como 15 árboles juntos, tío. ¡Mira, mira, 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 mira! Probabilidad 0,5 en rush de que te pase esto, ¿eh? Lo leí. Pero bueno, esto que es un bug. ¡Ahora, ahora, ahora! ¡Van cayendo! ¡No, no, no! Esto es increíble lo que estoy pillando aquí. ¡La rascada! Pero la rascada, pero de verdad. ¡Ya, pero eran muchos! A ver, voy a quitar el gordito este. Vale. Hacemos este. Pero no me va a caber. ¡Hala! Ha tomado por culo. Por cierto, va a caer un drop. ¿Drop de qué? Sí, va a caer una liada. Vamos todos con puto loco, coño. Y no nos mata ni Dios. Tío, ¿cómo coño se sube aquí, Dios mío? Se está grafteando, ¿eh, Auron? Sí, sí. Y de arma, semi, ¿no? Me cago en mi puta estampa. Un Tommy, un Tommy. Un Tommy porque te voy a poner a bocajarro de ellos para que los deletees. Ok. Voy para arriba. Pío el puto loco. Vamos con el Ellie. Voy a tardar tres minutos en graftearlo todo, ¿eh, chicos? Que tardan 30 segundos cada pieza. Pero ya hay trajes, ¿no? Me llevo esto. ¿Sabes? Como vamos sobraos de estas. Podemos ser generosos. Toma, rebord. Vale, se están grafizando las pecheras ahora, ¿eh? Pero con las pecheras ni apuntar se puede, ¿eh, cabrón? Voy a... No, no, pero disparas con el punto. Disparar a Melee. Te voy a poner a Melee para que los mates a todos. Vale, vale, vale. Yo estoy loco. El puto loco es esta armadura. Al principio puede reventar a un Ellie en el aire. Es esta armadura. Vale. Que como podéis ver... Rebor, conduces tú, ¿eh? Mira, ¿eh? Sí, 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 tranqui. Es esto. Esto es el puto loco, amigos. No puedo llevar esto, evidentemente. A ver, coño, lo habéis petao. ¿Dónde había comido? Claro, claro. Sí, yo he petao, madre. No puedo apuntar. Esto es el puto loco. No puedo apuntar. No puedo hacer casi nada. De hecho, me lo voy a quitar ahora. Eh... Ese lo he reparao. Eh... Madre mía, hay que salir. ¿Cuántas balas lleváis? Dos stacks. Yo solo 120. Perfecto, de locos. Llevar bastantes, ¿eh? Los que conducen, no, pero los que van de copy, sí. Yo creo que con dos stacks. ¿Cuántas llevo? Lleva dos stacks, Focus, de Tommy, ¿eh? Lleva Tommy, no lleve semi en el aire. Que en el semi el aire, el este se ha soltado. Eso es. Eh... Pechera. Foraza, Valien. ¿Hay alguna Tommy...? Yo ya voy preparado. Dame, dame... Tío, qué pena que no se pueda poner tercera persona en este juego. Habría imágenes muy épicas ahí. Vale. Qué pena. Nos da tiempo, chill, chicos. Aunque sea solo para mirar, no para disparar. ¿Está marcado el evento? ¿Dónde es? Ah, mira, aquí. Y ya estamos de camino. Vale, está cerca. Madre mía, nos van a... Nos van a desligar. Está ahí delante, ¿lo ves, no? Está Stoker, está Stoker. Nos vas a tumbar como el puto loco, crack. ¡Crededores! He notado como el aleteo de una mosca. Vale, intenta... Tú tienes que matar al piloto, ¿vale, Auron? Al piloto es el que tienes que matar. Matar al piloto. Sí. Lo que pasa es que aquí nos vamos a morir de frío, pero bueno. Hay que aguantar, ¿eh? Porque además soy una lata. Hostia, que es un... Hostia, loco, que lo están defendiendo. Mata a dos de este eli. ¿Qué eli? ¿Dónde? ¡Uy, Tani, cuidado! ¡Cuidado, cuidado, cuidado! Tranqui, tranqui, tranqui. Es como un barco volador, ¿eh? Es como un barco volador, ¿eh? ¡Joder! Intenta pillar altura. Están los putos roofcamper de mierda, tío. ¡Joder, qué pesados, loco, los putos roofcamper, hermano! No tienen otra cosa mejor que hacer, tío, que hay un puto evento y se ponen a roofcampear como putas ratas. ¡Joder, tío! ¡Qué locura, chaval! Vamos, vamos, aguanta, aguanta. Tienes 60 de vida, ¿eh? Ahí veo uno enemigo. Vale. ¿Eh? Le he dado la de la turn, ¿eh? Le he dado la de la turn. ¿Vuelve, vuelve? No, no tengo, no tengo ángulo. Vale, me curo. ¡Hostia! Me tiraron. No tengo saco, ¿verdad? Por aquí. Ojo, que Tannisen sigue vivo, ¿eh? Me tiraron. La torreta. ¿Qué torreta? No me jodas que me ha matado un... Torreta centinela. ¿Qué tengo cerca? Pues, pues... Aquí. Voy a aparecer aquí, para estar más cerca solo. Me mató... Torreta centinela, ¿eh? Pa' casa. Pa' casita. Que no digan... No, que no. Estos no han ido a un evento. Sí que hemos ido. Auron ha puesto... Tú has puesto uno para llevar con las incendiarias, ¿eh? No, no, no. Que han tenido que aterrizar. Yo he puesto las chispas, tío. Sí, sí, sí. Han tenido que aterrizar para curarse. Sí, sí, literal. Pero es que a nosotros nos ha cosido la puta torreta, tío. No, no. La torreta nos ha roto... Bueno, da igual. ...guatetille. A otra cosa. Eso. Yo aprovecharía y me haría un metrillo, ¿eh, chavales? ¿Un metrillo? A mí me entra, ¿eh? Venga, a ver si nos cruzamos con otro equipo, ¿no? ¿Algo? Estaría divertido. ¿Solo te has hecho la primera parada, Reb? Claro, no he hecho nada en paz. ¡Epa! Que no quiero dar a Roy Borg, que está ahí en medio. ¡Cómo él me hizo a mí! Pero por eso... Por eso... Puta mierda, de verdad. En algunas cajas, de verdad, ¿eh? Bueno, aunque esto sí que viene bien. Los kits de costura. Este tío no tiene nada. Aquí no hay nada. Y chum-pum, se acabó. Sí. Muy bien. ¿A dónde tiro, Rebord? Resentida. Me he tratado recto. Es que me mató nada más... Eh. Empezar el silo, tío. Con lo que mola el silo, ¿eh? Es divertido hacerlo. Y cuando... Nada. Cuando estaba matando el primer bot... Me fui a la verga. ¡Ojo, eh! Está hecho, ¿eh? Está hecho, ¿eh? Vale, vale. Puede haber equipo más adelante. Puede haber equipo. Pero esperad. Hostia, creo que Rebord se ha tirado. No, por aquí, no, por aquí, no. Por aquí, no. Se ha metido solo, se ha metido solo, se ha metido solo. Dale, caiga. Que raro, tú. Había mochilas ahí, ¿eh? Está hecha, está hecha. Ya, ya, ya. Pero había mochilas tiradas. Muy raro. Qué mierda que me ha dado. Está la gente de un hombre en este, tío. ¿Puede haber gente más adelante? Sí. O no. O igual van muy adelantados. Y no los pillamos. Está hecho. No os tiréis. Buf. Entonces los podemos pillar, ¿eh? Si seguimos. Vamos, Alba. Igual los pillamos, ¿eh? Está hecho. Los vamos a pillar. Mochilas también en el suelo, ¿eh? Se están haciendo todo el metro entero, ¿eh? 100%. Los podemos pillar o... O igual... Eh. Joder. Cuidado, ¿eh? Está vacío el metro. Lo han hecho todo. Igual lo han hecho y se han pirado ya, ¿eh? Aquí hay bots. Por aquí no han ido, ¿eh? ¡Soltad! Yo me llevo toda la mierda. Luego ya tiro basura, ¿sabes? Sí, igual... Escúchame. Si se están haciendo todo el metro al run, nos tenemos que acabar cruzando, que este metro es muy pequeño. Claro, por eso. Luteada toda hostia. Voy tra... ¿El metro está delante? Pues lo hemos dejado atrás. Ese es el nuestro, ¿no? Vale, vale, vale. Llevo esto... Cajas de mierda, tío. Bueno, algún componente... ¿Es el nuestro metro el que está delante? Sí, 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 sí. Nah, la chimenea pasó. Nah, no. Tengo un límite. Y mi límite es la chimenea. Venga, vamos. A ver si nos enganchamos. A ver si hay suerte. Ojalá, tío. Dale, caña. ¿Estás dos arriba? Sí. Dale, más bots ahí delante, ¿eh? Vamos, looteamos rápido. Perfecto, perfecto. ¿Eh? ¿Qué es esto? Vale, explote. De pesca, me la llevo. Venga, abu. Igual es, si no la ha cogido Reborn, es que es una mierda. Pero bueno, me la llevo. Como tengo espacio, luego ya tiraré. Esto es el arpón. Hostia. La he tirado. Trajes de raid. Estamos conseguiendo bastante. Que eso está bien. Bien, bien, bien. Seguid, seguid. Hay que seguir, hay que seguir. Venga, esto me lo llevo. Esto ya lo ha saqueado. Me meto un jeringote en el ano. Y seguido. Esto ya lo tengo. Perfecto. Perfecto. ¿Está todo ya? Está todo ready. Sigue. Pero sigo, estoy sin balas, ¿eh? Bueno, me quedan 16. Yo tengo, yo tengo, ¿eh? Y paramos en casa. Yo voy muy jodido de curas. No tengo ni curas ni balas. Yo de curas bien, de balas mal. Os doy tela. Yo te lo tengo, pero yo sin jeringas, me da una pereza que flipas. Yo voy muy cargado ya. Llevo cuatro trajes de rad, tres trajes de rad y todos los compos. Y tú también tienes que ir cargando de botones. Buenas tardes. ¡Ay, que te doy en el hombro y yo! Dame balas, ¿no, cabrón? Dame balas, tío. ¡Error! ¡Coño! Toma, motopico lleno. ¡Suuu! Toma, recicla todo esto también. Vale, a ver. ¿Qué tengo? Vamos a la nevera primero. Tengo uno ya. ¿Era por aquí? Sí. Y ahora por aquí. Y aquí. Y aquí. Vamos a dejar... La carne. Aquí hay más scrap, ok. Vamos a dejar allí las dos cabezas de lobo. ¡El lobo! ¿Era aquí, no? Mira, mira, mira. Uno, dos. Buah, trajes de raid. Muy bien, ¿eh? Armor. No, las cabezas. Creo que ya. Dejo todo el scrap en la mesa, ¿vale? Mira, lo dejo aquí, ¿vale? Vale. Entonces, clotes. Dejo aquí los guantes. Los pantalones. Lo que va a faltar es el lobo, ¿no? Voy a dejar también. Hay grasa animal, creo. Tengo grasa animal. La hice yo toda ya, ¿eh? No sé si matasteis alguno más. Mira, dejo 54 ahí. De grasa animal. También esta carne. Voy graseando y voy dropeando. ¿Qué pasa? Todas estas. El combustible. ¿No pudiste recuperar el loot, no, Focus? Nada, nada. Ya he recuperado, pero luego me han matado al salir. Te está hablando... Ah, vale, vale. Las torretas, tío. Bueno. Hemos mejorado el low. Voy a dejar unas colguillas. Ok. ¿Qué haces? Yo no pregunto. Motopico nuevo, por cierto. Hemos pillado en el metro, Focus. Drop tools. Aquí dejamos esto. Tenemos muchos kits de costura, ¿eh? Demasiados, incluso. Por hacer ropa, porque tela ya tenemos. Con el huerto. Con el huerto, eso, para hacer ropa del Tiri. Esto por aquí. Esto por aquí. ¿Dónde están los kits de costura? El scrap. Los voy a meter aquí, mira. Bueno, en realidad, lo suyo sería dejarlo... Mira, aquí. No, aquí no. Es por aquí. Arriba los kits. Abajo, los stop. Aquí, aquí y aquí dentro. ¿Dónde metiste los kits? Hostia, no cabe. Sí, ha cabido. Mira, en cloth. 1300, ¿eh? Nada mal, ¿eh? Ahí lo tienes, ¿vale? Y abajo tienes ropañales. Haz ropa, porque tela tenemos. Ropa ahí de todas las clases, todos los colores, todas las cosas. Las cosas, cada cosa. Dios mío. Y ahora me pongo ya a hacer balas. No le matéis, no le matéis, pobrecito. No le matéis a disparar, que tengo ansiedad. Que tengo ansiedad, dice. ¿Estás malo? ¡Me disparan! ¡Me disparan, no mames! ¿Pero quién? ¿Quién? ¿Noni? 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 ¡Aurón! Es heroína lo que llevo. Estate quieto. Te pincho heroína. ¿Te pinchas horina? Ok. Tú has ganado esto. ¿Qué has hecho, animal? Tenemos hambre. ¡Mira cómo lo han dejado! ¡Mira cómo lo han dejado! ¡Mira cómo lo han dejado! Tenemos hambre. No, no, no. Sí, ya está. Ya ha pasado mejor vida. Toma. Toma. Sí, así tienes ahí, sí. Oye, pero ¿a cuánto iba de vida el caballo que le he dado un golpecito y ha muerto? Es que hemos vivido muchas cosas. No, ya veo ya porque es que le he dado así y ha fallecido. Le tendría que haber… Yo he llegado a darle tiros a un caballo y no morir. Pero ¿qué le has dado con un cuchillo? No es de acero el caballo. Tiene sentimiento. Claro, tú le has dado. Le has dado en una zona de mucha sangre. A ver, ¿cuánto te quita a ti? Oye, Focum, tú alguna vez… No, pero no me pegáis a mí, no me pegáis. ¡Eh, eh, eh! Me pongo agresivo, ¿eh? ¡Uy! ¡Uy! Oye, Focum, ¿tú alguna vez has usado? Me pongo agresivo, ¿no? Madre. ¡No, pero no me pegáis! Te has disparado al pie. Te has disparado al pie. Mira, te he dispuesto heroína. ¡Oh! ¡De verdad, me estoy curando! ¡Claro! ¡Hul, gracias! Oye, ¿qué tal? ¿Cómo os va todo? Mola tu personaje ahí con barbita y todo. Está guapo, tío. Sí, a lo carola un poco, ¿sabes? Sí, sí. Es un poco… Bueno, carola versión COVID. Tanice, ¿no? ¿También un poco? Tanice, con la de tinte que se echa en la cabeza. ¡Cállate tú, payaso! ¡No me hizo él! ¡No me reí! ¡Oh! Qué vergüenza decir eso de Tanice, de verdad. Es que, de verdad, me ha tocado vivir con él, tío, y lo estoy pasando fatal. A ver, aquí puedes entrar. No te ha disparado la torreta, ¿eh? No te muevas mucho, por si acaso. 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 ¿Hay torretas? ¡Vale, mi amor! Ovea, Sanice, de nego, de extensible. Tiene para dos casas ya. Este se va a comprar un pedazo de coche. Se va a comprar un camión. Antes los arreglaba. Ahora los compra. Se va a comprar un trailer, va a hacer el setup dentro y se va a ir a visitar Europa. Que no puedes subir por ahí, Foku. No, no puedo pasar. No, que no, ya te hemos visto. Tiene roto aquí el… Madre. Ah, mira, tenemos un lobo. Es colega, ¿eh? Es nuestra mascota, ven. Mira. Espera. Sí. ¡Fuchisí! ¡Ja! Pues la torreta funciona, ¿eh? Tiene buen alcance, la he enganchado. Y el ángulo… ¡Ja! ¡Qué buena! Pues tira alcance. Yo pensaba que no tenía tanto. Mira, mira, por el hueco. ¡Pum, pum! La ha matado. Espero que tenga saco cerca. ¡Eh! Pero, coño, ¿qué le ha pasado a este que se ha robado? ¿Qué le ha matado la torreta, tío? ¿Se me diría saco cerca a este tío? Mira, mira el hueco. Mira el hueco. ¿Dónde es el hueco? Mira el hueco que hay aquí. La ha matado por este hueco. Es que es letal, ¿eh? ¿Ese hueco? Pues claro. ¿Dónde está Noni, tío? O sea, estará cerca, tendrá saco… Se la dispara a la torreta. Pero mirad el cuerpo, cómo ha quedado. ¿Lo veis igual de amorfo que yo? Y espérate, que le hemos matado también a su caballo. Es un niño al revés. ¿En serio le habéis matado al caballo? Sí, pero es que el caballo estaba a un toque. Sí, yo le bajaba ropita, tío. Hala, están y dicen, para que tengas de regalo. Mira mi gorra, Focus. ¿Te gusta mi gorra? Sí, sí. ¿Esto lo puedo usar, entonces, en el sitio ese que estaba? Sí, sí. A ver si funciona. Sí. Ni no me contesta. Vale, ya viene. Sí. Hay gente amable que me ha regalado cosas, ¿eh? ¿Sí? ¿Amable o los han matao? Sí, matándolos. Han sido amables. Tengo un motopico, motosierra, dos semis más… ¡De puta madre! Así sí, let's fucking go. Y vuelvo pa' allí y vuelvo a matarme la pela. ¿Dónde los mataste, Rebor? Vale, ¿dónde era, amigos? En el cuadrante de la izquierda, ¿eh? Yo voy a volver pa' allá ahora, ¿eh? Vale. Era por aquí, ¿verdad? No eran vecinos, ¿no? Vale. No eran de los aliados, ¿no? Nah, hubo una serie de tíos looteando. Me ha dado hasta F1 ese el tío. Increíble. Me da palo organizar esto, Focus. Con el nombre y todo, ¿eh? Todo lo que llevo. Te lo tiro y… Mira el trofeo con la cabeza de Noni, tío. ¿Eh? ¿Qué es ese sonido? Mira, mira esto. Tanizen, ¿qué opinas? Shhh. Escucha… ¿Escuchas eso? ¿Escuchas eso? ¿Eres tú? ¿No lo escuchas? Dani, arreglame, arreglame esto, por favor. Perdón, 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 perdón. Está uno en canta… No entiendo qué está pasando. Un aurón dentro de base y otro fuera. ¿Cojones? Sí, sí. Es unos payasos. Es el puto Noni, seguro. Ahora bajamos. Te bajo tu regalo, Noni. Voy a hacer más balas, que aquí no veas, con las balas. Escuchasame, Auron, las balas te estoy metiendo aquí. Mira, ven. ¿Dónde? En esta cajita del medio pequeña, ¿vale? Vale, ahí meto yo ahora otra tanda, ¿vale? Se muero otra tanda. Se lo han cargado, no, la torreta. ¡Qué gilipollas, tío! De verdad, eh. Vuelvo para afuera. Espera que te acompaño, Rebor. Dale caña, son free kills. Déjame coger telilla… Fuera… No le doy el regalo a Noni, tío, menudo inútil. Fuera… ¿Tú tuercebotas, tío? Tuercebotas. Tuercebotas, ¿eh? Hostia, tú. Joder. ¡No, que sería Noni, Noni, Noni! ¡Ya era Noni, Fane! ¡Ah, es Noni! ¡Ah, es Noni! ¿La habéis tirado? No, no creo, eh. No, no es Noni, no es Noni. Ah, ah, pues no. Pues no era Noni. No era Noni. Hostia, otra cargada. Va cargadito, eh. Tiene un semi y todo. No se lo lleva. Yo lo vaqueo, ahora os alcanzo. Lo vaqueo yo, Auron, si quieres tirar… ¡Eh, eh, eh! ¿Eh? Ah, no, pensé que no se habían disparado, se ha tirado kill. Tírame las cosas, que las vaqueo yo. Vete con rep si quieres, dame, dame. Sí, sí, lo vaqueo yo, chill, chill. Dale, dale, fíjate con él, ahora os alcanzo. Y va cargadita, eh. Joder. ¡No, madre, que la parió, espérate! ¿Te cabe todo? ¡Hala! ¿Qué es…? Eso es mierda. Armadura… ¡Hala, toma por culo! La cantante… La cantante debe estar hasta la polla, tío. Y todo es sin querer, eh, lo estáis viendo, tío. Lo estáis viendo todo… Es más, yo he dicho, paren, paren, porque pensaba que era Noni. Ya, ya, buenas calabazas. Eh, mira quién nos roba las calabazas. Esta gente. Ya se está peleando. A correr en la tirolina, tú. Hay uno ahí en la tirolina. ¿En la torre? Sí, en esta de enfrente. Mira, está saltando, ¿lo ves? Eso es proteger al equipo. ¿Lo has visto ese detalle? ¿Lo viste ese detalle? ¡No, no, 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 bradón! ¡Amigo, vamos hacia el hogar! ¡No tengo nada, no tengo nada! Por favor, quiero tener amigos, por favor. ¿Cómo que no tienes nada? ¡Qué hija de puta! ¡Avante, vale, vale, vale! ¡No, no, no! ¡He parado, he parado, he parado, he parado, he parado, he parado! ¡Marqui! ¡Marqui! Iba de ti eso el… ¡Levántame, levántame! Iba de ti eso el hijo de puta. ¡No tengo nada, dice! ¡Qué perra! Eh, pues lleva cosas, eh. ¿Me has pillado el semi? Eh… Sí, toma. Gracias. Lo pide el solo sin querer. ¡Qué perra sarnosa, de verdad! No podía ser otro que Marqui, tío. Ja, 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 ja. ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! Pero eso es un pobre… Mira, como sea, no, ni me mato, eh. Tiros hay delante, eh. ¡Ojo! ¿Tiros? ¡Oh, tío, el tren! ¿Quién? ¿Quién me dispara? Creo que ha sido el bot a mí, ¿verdad? Por gilipollas. Sí, creo que ha sido el bot. ¡Ah, que tiene torreta el tren! ¡Amigo! ¡Qué asco de torreta y de todo, eh! ¡Jo, eh! Ese es el tren que nos hemos hecho hoy, Focusillo. Es que va con torreta y todo el tren, ¿no? Sí, las tuvimos que petar con pepos de alta y todo. ¡Aquí, aquí! ¡Nano, esto no es tuyo! No, 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 este no es. Pues nada, pues me lo llevo. Este es mi puto cuerpo, tío. Aquí. Nada más la puta arbolada. Pero tú que tienes sacos en todos los sitios, tío. Claro, en todo el mapa. Es increíble, ha vuelto a salir en plan… Hola, buenas tardes. Ya estoy aquí de nuevo. Hay que ir así todo el rato. Yo tengo un montón de sacos, eh. O sea, todo el rato. Los 15 los tienes bien repartidos. En cada esquina del mapa y en el medio, en diagonal. Hacia el interior. ¿Veis jeringas? Claro. Eh… Si tienes un par… Toma. Toma, ven. También tengo calabazas y setas. Cuidado que entramos en zona nieve, eh. Zona conflictiva. Tengo miedo. A ver, a ver, a ver. No, hombre, no. Caca y miedo. A ver si sale más peña a jugar, ¿no? Yo creo que has tenido suerte de ir encontrándote gente. Ahora no vas a ver a ni Dios. A ver si tenemos suerte y viene más peña, hombre. Otro saco se ha hecho el hijo de puta. Me ha hecho yo uno. ¿Lo he puesto? Sí. Porque… Hoy empezaste tarde, ¿no, viejo lechero? Sí. Hoy entré un poquito más tarde. Descansé un poquito más. Estaba hasta la polla ya. Hasta la polla. Hasta la polla. ¿Quieres ver algo un poquito gracioso? Va a ser gracioso para nosotros, pero no para esta mujer que está aquí durmiendo. A ver, esta mujer igual no entra nunca más. Adelante. No, no, no. Podemos irnos. No, otra vez aquí, no, por favor. No, no. Otra vez aquí, no. No, 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 que luego me hacen un TikTok. Vámonos. Otra vez aquí, no. Vámonos, vámonos. Me ha pinchado. Tira, tira. ¡Lufu! Este no está. Me están diciendo que había dos niños pequeños en la esquina de la casa. ¿En qué casa? La que acabo de derruir. ¿Cómo que dos niños pequeños? ¿Qué están diciendo? ¿Qué dicen? Para darle más drama aún. Sí. Mira, mira, que me lanzo. No me hago daño. Vale, lo veo. ¡Hostia! ¡Qué buena, Canecro! ¡Qué buena hostia me ha dado! ¡Qué buena hostión, chaval! Vale. Yo he muerto... Digamos... Que hay una probabilidad del 1,2% de que yo haya muerto por esta zona. Yo diría que he muerto aquí, ¿verdad? Porque no entiende la antorcha, ¿eh? ¡Qué maravilla! Pero qué bendición. Todo es una bendición, amigos. Qué bien, qué rico, ¿no? Voy a hacer un saco. Lo coloco aquí. Ojo, menos 13. Muy bueno, menos 13. Bueno, y Canecro también. Unos tiritos. A ver si puedo hacer algo, ¿eh? Me curo primero. Lleva nocturna. Cuidado. Si muero, salgo, ¿no? Si llevas nocturna, ¿qué hago? ¿Qué me aconsejáis? Me piro, ¿verdad? ¿Y Reborn? ¿Por qué está aquí? ¿Por qué está aquí? Aguantad. Voy con nocturna. Vente en mi mini equipado con dos. ¿Escucho cosas? Escapada. ¿Qué más da, amigos? ¿Cómo venía eso, no? Jugar un poquito también. Apareció otro equipo por detrás y les han dado zas-zas en el ano. ¿Hola? Uy, el Star White este ayer me dio la de la turno luego, ¿eh? Es pro ese. Se nota, se nota. Ayer me pegó unos tiros. Y Canecro también me ha dado un tirito. ¡Muah! ¡Riguísimo! Cuando arribo a casa, no es café de cappuccino. Sabroso, delicioso. Yo aquí me quedo. No veo nada. ¡E una carbonara! ¡Una fetulina! ¡La para que ni! Cuidado que otro equipo ha matado a menos 13. Entonces, les habrán robado la visión nocturna. Con lo cual, siguen siendo pumas ahora mismo. Mira nocturna, viejo. ¿Y qué hago? ¡La crafteo! No tengo mesa de trabajo. Me ha petado la Sam de los cojones. No jodad. No jodad. Mamá polla. Tío, solo me censura. ¡Jodas! Mamá polla no. Creo que voy a hacer como Reborn. Voy a rodear la casa. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué se ha hecho de día? Ahí veo yo. ¡Uy! Ese le tiene que dar, ¿eh? Ese le tiene que dar bien, ¿eh? Vamos, Reborn. Dale la vuelta. Dale la vuelta a ese perro. Ese perro que está ahí quieto. No sé por qué está ahí. Toma, ¡Toma, Star White! ¡Hijo de puta! ¡Toma! ¡Cabrón! Perdón, amigo. Tenía muchas ganas de matarte. Es que ayer me mataste. Es que ayer me mataste 500. Creo que me merecía una. Me mataron. Me mataron. Me tendría que haber ido corriendo o algo así. Pero bueno, vuelvo. Pero lo he matado. Estoy contento, amigos. Yo ya tengo el día hecho. Yo ahora mismo me puedo desconectar ya. Tengo el día hecho. Todos muertos. Lootea, lootea. Equípate. Dame un semi. O algo. Semi. Arma, arma, cabrón. Píralo todo lo importante y vámonos. ¿Dónde está? Toma, toma, toma. Perdón, pilla un semi. Vámonos dos de aquí ya. Uy, 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 que soy sensible. Estoy chiquito. Hola. Tentaria, mírame. No, 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 voy a abrir para cerrar una puerta solo, ¿vale? Yo me voy, ¿eh? Yo recupero a mis semi. Son mis cosas. Me voy. ¡Vamoo! Focus, pero... Pero... Vamos, 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 que han venido todos a la base y tú estás por aquí. Digo, voy a salvarle la vida. No te esperaba por aquí, Focus. Bueno. Y voy sin ropa, como de costumbre. Es que no me dejaré estar tranquilo en casa. Había más tiros que hay de ellos. Digo, solo falta que venga Auron y le mate por el camino. Digo... Ah, no, no era mío, porque yo no tenía esta mira. Muy bien, muy bien. Tipo de puta madre. Mejor todavía. Y 112 de petróleo. Y yo he salido ganando, Focus, coño. Parece mi padre y yo saliendo de la discoteca. Que vienes a buscarme. Mira, 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 mira. Un tío aquí delante. ¡Atrapéyalo! Buah, ya está, ya está. Déjalo. Déjalo. No vamos a pararnos, que nos lo haría. Ya estamos al lado. ¡Hala! Joder, mejor que el Uber es esto. Te voy a dejar cinco estrellas, tú. Muy bien, muy bien. Mataste un pro. Sí, pero también lo he pillado desprevenido. No se esperaba que en esa esquina iba a aparecer yo a decir... Hola, buenas tardes. ¿Qué te veo, Mike? Claro. He aparecido de repente... Son los vecinos, ¿eh? Se supone que hay tregua, así que yo respeto. Devuélvenme la llave de mi sentimiento, por favor. Pero lo mataste. No seas humilde. Sí, lo maté. Pero lo he pillado despistado. Focus. 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 Voy a por malos. Buenas tardes. ¿Qué tal? Que yo, cimbala, me siento poco seguro. ¿Conseguiste escapar con el loot? Con mi semi, por supuesto. Escúchame. Ven, 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 ven. Mira lo que les he robado. Ven, espera, espera. Mira lo que les he robado. Mira la caja de Mets. ¿Qué dices? ¿Todo lo que hay aquí es robado? Espera, espera. Mira lo que les he robado. Ven. Sí, sí. He matado a cuatro personas y les he robado el loot. Y les he robado esto también. Ven, mira lo que les he robado. Ven, ven, ven. ¿Has robado un helicóptero, hijo de puta que te he visto? Súbelo, sube, sube, sube. ¿Lo has reparado y todo ya? Sí, claro, claro. Tenemos el y nuevo, tú. O sea, eres la mayor rata del mundo, tío. O sea, les has robado un puto helicóptero. Escúchame. No, no, pero escúchame. No es que se lo haya robado. Que uno de su equipo me ha rusheado con el heli y lo he matado en el aire. O sea, lo he matado, me he subido al heli y me he pirao. Pues nada, pues ya tenemos… No es que yo robara un helicóptero aparcado. Que el tío venía volando hacia mí y lo he reventado y le he robado el heli. Y toda esa gente corriendo ahí, peleándose. ¿Qué es esa caseta? ¿Qué es esa caseta? Esa caseta ahí… No huele un poco raro. Me he pido, vale. No me jodas, ¿dónde está? Ah, vale, vale. Me ha dicho Tannifen que las estaba dejando. ¿Son ellos? ¿Son o no? Vale, vale, son ellos, sí. Perdón, que pensé que os estaban atacando. Perdón. Hombre, es que tenía toda la pinta como de ataque. Perdón, perdón. Parecía que os estaban entrando, tío. Sí, tío. ¿Tienen un solo o una tarjeta roja de sobra? Sí, sí, tenemos, tenemos. No, la tela no. Sí, sí, tenemos, tenemos. No, de sobra no. Tenemos una solo, Focus. Ah, una solo. Esto, sí. Claro, claro. Y esto va aquí. ¡Vamos! ¡Para toda la reggaetona! Escúchame, lo que no sé es como coño te has escapado tú andando, ¿eh, cabrón? De puta madre, ¿eh? Porque soy una rata escurridiza de mierda. Bueno, tenemos base a la otra punta del mapa para parmear tiesos. Yo estoy quemando la refinería esta. No, pero hay de todo. Pilla cosas. ¿Puede ir de blanco? ¿Qué es esto? Claro. Ah, es que ayer no podía ir. El tiempo que... Mira, ¿sabes qué? Voy a dejar esto lleno. Solo Tannisen sabe hacer las armaduras. ¿La habéis aprendido alguno? Uy. Eh, no. Pero hay scrap de sobra, ¿eh? Creo que Tannisen es el que sabe hacerlo todo. Pero no hay armadura para aprender. Eso es el problema. Voy a hacer balas, ¿vale? Porque faltan. Los cantantes se están liando con el expi. A ver. ¿Qué ha pasado? Por un metagaming así no pasa nada. Pues no es gran cosa, la verdad. Un poco de PvP. Es metagaming, pero tranquilo. O sea, es un metagaming gracioso. Y ya está. O sea, no... No hemos hecho gran cosa. No. No es grave. Vale, vale, vale. Un día bastante meh. Muy, mucho farmeo, mucho farmeo. De farmeo vamos bien. Tenemos mucho azufre. Ahora voy a hacer balas. Ah, mira, aquí hay balas. Hay balas, hay balas. Es kidney de Grefg. Voy a hacer también de nueve. ¿Esta es de Grefg? Ayer me prendí la... ¿Sí? Ayer me prendí la Thompson o las balas de Thompson. No recuerdo, ¿eh? ¿Puedo reparar? ¿Quiénes son los cantantes que están ahí? Pues no lo sé. La verdad, lo siento. Te diría los nombres de ellos, pero la verdad... No me hace balas de nueve. Uy, ¿qué acabo de hacer? Perdón. Pero no sé quiénes son. Coño, si aquí hay un montón de balas. Sí, en la cajita del medio hay balas. He hecho yo balas. Vale, las pongo arriba, tú. Vale, vale, vale. Estos son de semi, ¿eh? Voy a hacer de nueve. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Tengo una holográfica. ¿La queréis aprender? Yo debería aprender la que tengo. Os la dejo en comps aquí. La primera caja arriba. Yo me voy a aprender. Me estoy apuntando. ¿A pagar? ¿A pagar? Bueno, me voy a llevar una semi, ¿eh? Venga, 500 más de low. Ahí, ahí, ahí. Y he hecho jeringas. ¿Cuántos minis tenemos ya? Y, bueno, y helicóptero. Claro, tenemos unos cuantos ya, ¿no? Tanizen ha robado un helicóptero, tío. No, no, pero ha robado un helicóptero, el grande. Un scrappy. No sé cómo se llama, pero creo que sí. No hay jeringas. Voy a hacer jeringas. ¿Hay ahí en Mets? ¿O las han pillado? No, Mets. Mira a ver en Mets. Hay de todo menos jeringas. Pues esos que alguien ha metido ahí la rascada. Hay una granada. Sí, es que esto lo tiré yo ahí. Estoy cieguísima, tío. Estoy cieguísima. Ni caso. La rascada. He vuelto a batir a todo el equipo de digres, Villín. No. Muy bien, así me gusta. Te he robado un helicóptero. Ahora hay que volver a hacerlo, ¿eh? Vamos a ir para allá y hacer que se vea muerte, ¿eh? Hay que ir spameando muertes aquí, ¿eh? Vale, voy a dejar bastante oh-oh. Creo que me voy a hacer la Thompson, ¿eh? Estoy más cómoda incluso que con el... ¿Qué puedo quitar de aquí? ¿Qué Thompson ha hecho a ti? Y otra cosita. Dime. Para costear si en vez de dar click normal al objeto. Si haces click con la rueda central, creas un código de ina. Vale, ahora vuelvo rápido. ¡Opa! ¡Opa! Gracias, Fadri. Mira esto. ¿Qué hace aquí? ¿Qué hace aquí esto? ¿Me dejas para prenderme los escudos o los haces tú? No, no, si están hechos ya. Aquí abajo está toda la armadura hecha. Vale, esto por aquí, esto por allá. Que muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Muy bien. Hay de todo. Sí, 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 sí. ¿Dónde se guardaba? Creo que era aquí, ¿verdad? El carbón aquí. Perfecto. Y esto. No. Este ya no cabe aquí. Ah, no, sí que cabe. Pero ¿esto qué hace aquí? ¿Esto qué hace aquí? Esto va aquí. No. Aquí es donde se pone esto. Y la pólvora va en mi cofre. Precioso. Bonito. Este no. Había otro. Era este. Este. Aquí la pólvora. Ahora sí. Y lo que sí voy a hacer es apagar los hornos de abajo. Que son... Bueno, aún está funcionando, ¿eh? Balas de Thompson. A ver. Yo me las sé. Está haciendo rebord. Está haciendo rebord. Las está haciendo rebord. Las besas tiene que haber. O las hago yo. Mira, en esta mesa... Beijing, en esta mesa hay balas. Mira. Siempre que quieras coger algo, revisa todo antes de... Mira, ven. En esta, en esta. Vale, vale. En esta también. En esta también. Aquí también había, ¿eh? No, no. Perfecto. Aquí. Perfecto ordenado, ¿eh? Queda así bastante cosillas. ¿Dónde estaba la nevera? La nevera está aquí, mira. Bajando por aquí. Sí, sí. Y aquí... Aquí está la nevera. Y aquí también tienes... La mesa de investigación con scrap. Por si quieres aprender alguna cosita pitado. Ah, sí. Sí, lo sé. Eso lo sé. Lo estoy haciendo ayer. Vale. Es que como la han movido de sitio... Sí, necesito comer y no hay madera. Sí, pero la movieron cuando tú te fuiste. Ah, vale, vale. Ya decía yo. Mira, Focus aquí dormido, aquí en medio. Eh... ¿Qué cojones? He tenido que matar a Focus. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!